0, 3, 4, 5, 6 La, 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 la Al teléfono quiero que llames tú Buongiorno, buongiorno tutti, buongiorno príncipesa Buongiorno Buongiorno Si, yo me di A ser pensaba, imagínate Don Bobardi, Efeima, toda la gente Y posarse de la radio Que están a esta hora y que tienen los monitores Y nos ven Me gusta tener un ritmo Gracias, gracias Donatello, ¿cómo estás, Donatello? Bien, bien, bien ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy feliz, estoy contento En este giovedí, ¿cómo te pone la lluvia? ¿Qué es giovedí? ¿Jueves? 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 ¿Y domani y venerdad? ¿Jueves, no es mano lluvia? ¿Giove? Ah, sí, nuestro compañero ¿Te pone bien, Jueves, te pone bien la lluvia? No me gusta la lluvia ¿Qué lluvia si hay unos soles? La pioquia Hay unos soles Bianche Bueno, escúchame una cosa Bianche, un saludo Y volvió, y a Tornato, Claudi ¿Cómo? A la tormenta A Tornato, Claudi Ha regresado Claudio Ay, Claudio Estamos tú Ay, sí, estoy felice Tiene y felice Tengo a George, yo tengo a Claudi Ay, Dios mío Yo me fui Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, resulta que estos zapatos de estileto negro son divinos Es un clásico el estileto negro, señora, señor Usted lo puede tener en su cartera, en su placar Lo saca, en cualquier momento se lo pone y quedan siempre divinos ¿Quién me los trajo? Leandro Paredes, de Roma Gracias, Leandro Muchísimas gracias Para la Italia La pollera ¿Quién me trajo esta pollera? Que es plateada Yo no sé cómo se ve ¿Se ve plateada o se ve gris? Bueno Se ve más plateadita Bueno, muy bien ¿Quién me la diseñó? Alejandro Garnacho Garnachito Gracias, Alejandro Muchas gracias Y las tachitas estas del cinturón Las puso Zaira Nara ayer a la noche Así que le agradecemos muchísimo Exactamente Muy bien La camisa de seda natural francesa Por supuesto me la trajo Venture De su última escapada a Marbella Así que gracias Venture Nuestro compañero acá, Venture Que no es Luis Ventura, por favor No, Adrián 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 Ventura No lo confundan Muy bien Los aros ¿Quién me los trajo, Leonardo? Pablo Dybala Gracias Pablo Te mando este besito Muchísimas gracias Con Oriana Armaron este Argolla tenés que tener Es un básico Plateada Dorada Siempre tenés que tener No sé por qué Leonardo Siento que lo dice Con un poco de ironía Pero bueno El tema del make-up Hoy fue realmente complicado Mariela lo arregló Como siempre Porque, bueno Mamá de bebé pequeño Se le ocurrió Despertarse a las 3 De 3 a 4 charlaba Bueno, así que Es mucha suerte Así que hemos venido aquí Pero estamos fantásticos Y el pelito lo hizo Valeria, como siempre Te mando este besito Un saqueolito del equipo Y Mariana Armó todo este look De blanco y plateado Fantástico Mariana con todo Su equipo Fantástico ¿Puedo darte el paseo Donatelo? Vos me decís Si no, yo continúo Agradezco Ah, muy bien Fantástico Muy bien Cuchi no está En este segmento Porque está haciendo Una entrevista muy importante Que no podemos Se lo pierde No podemos mencionar No podemos adelantar nada Porque es todo Yo no sé si me puedo sentar Sí me siento Cuidado Bueno, cuidado Cuidado No, no se ve nada Muy bien Fantástico Tinelli le habría regalado Un tratamiento odontológico A Milet Figueroa La excursión para tirarse por parapente Me salió mal Muy bien ¿Me salió mal? Sí, no lo quiso Tenía vértigo Ah, pensé que no había vuelto No había vuelto a vivir Yo también pensé que no había vuelto Se había estresado Se sacó al tipo de encima Qué susto Claro, parecía el sitio Me encantó Bueno, la China Suárez Le dedicó una foto de cumpleaños Sabía un Jami en Vicuña Ay, bueno Qué tierno Muy bien Ayer habíamos hablado Algunas palabras que se incorporan A la Real Academia Española Tóxica Perreo Distintas palabras Bueno, la cuestión es que acá seguimos ¿No? Porque esta cosa es Un día bien Un día mal Un día fantástico Un día nos amamos todos Otro día Lo odio Me cago Bueno, en fin Feliz nacimiento Felicitaciones Felicitaciones Dale a Connie también Muy bien Besos Besos Y bueno Acá se complica un poco el tema Porque parece ser Por coleo Próximamente en las discotecas Por psiquiatra Sí Es una reversión Le monto